Las dos provincias que este proyecto de ley tienen como propósito dar un camino para tener emprendedores formados y con acceso a crédito. También dijo que faltó voluntad política para fiscalizar a funcionarios que no permitieron la reactivación de Manaví y de Esmeraldas. Vamos a escuchar una nueva intervención en esta sesión de pleno. Lo que pasó el 16 de abril del 2016, donde un terremoto de magnitud de 7.8 sacudió las costas de nuestro país y afectando principalmente a las provincias de Manaví y de Esmeraldas. Hubieron cerca de 663 fallecidos y 9 desaparecidos. Esto quedó marcado en la historia de nosotros. Efectivamente, se presentó un proyecto para la reactivación económica de Esmeraldas por parte de la ex asambleísta May Montaño, en donde luego de análisis dentro de la comisión, debates dentro del pleno de la asamblea, se decide incorporar, pues, y acertadamente desde nuestro punto de vista a la provincia de Manaví, que fue una de las provincias que tuvo mayor afectación y en donde prácticamente tenía las mismas necesidades que Esmeraldas. Que ha sido aceptado por los legisladores en aquella época, con quienes hemos podido dialogar de algunos temas importantes de esta ley que tienen. El proyecto ha sido recibido el análisis pertinente en el cual recogieron propuestas de desarrollo de proyectos de capacitación para emprendedores, que es muy importante, por parte de instituciones públicas, encargadas del desarrollo productivo del país. También se prevé el apoyo a micro, pequeños, medianos emprendimientos y productores agrícolas, gestores de turismo, entre otros, sobre temas relativos a la propiedad intelectual. Se establecen herramientas para el otorgamiento de crédito a través de instituciones de la banca pública. Se propone la creación de una unidad coordinadora para la reactivación de la provincia de Esmeraldas y Manaví, encabezada por el señor presidente de la república, por los señores ministros, por los señores alcaldes de los diferentes cantones de las dos provincias, tanto de Esmeraldas como Manaví, y por supuesto, de los gobernadores de las dos provincias y un representante de los gobiernos parroquiales también. De igual forma, se establece la coordinación con los entes rectores de educación general y educación superior para la atención prioritaria en el diseño de programas educativos, priorizados para la provincia de Esmeraldas y Manaví. También incluye la planificación para el mejoramiento de infraestructura pública para las provincias de Esmeraldas y Manaví. Asimismo, la disposición transitoria, que es muy importante para nosotros, puesto que esto ha sido un pedido por aquellas personas quienes fueron beneficiadas por el bono de la vivienda, incluso dos meses antes de que suceda esto del terremoto, para poder establecer, y lo que está estableciendo el artículo 3 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria relativa a la remisión de capital de intereses y multas correspondientes al copago, entre las que se incluirá a los beneficiarios el bono de incentivo de vivienda, de emergencia, de modalidad, reasentamientos. Esto para nosotros ha sido y es muy importante y muy vital. Yo, pues, he visto y creemos conveniente hacer, pues, un planteamiento dentro de esta ley. En este sentido, me permito proponer a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa, de la cual soy parte y de la cual, pues, hemos tenido la suerte de que podamos tener esta ley, que se establezca que las autoridades de control competentes, Secretarías Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, entre otras pertinentes, tengan la obligación de diseñar programas y planes específicos que permitan prevenir, si bien no la catástrofe natural, si prevean y planifiquen el mecanismo y procedimiento de actuación inmediata ante estas catástrofes para que, de esta forma, no tengamos que estar creando normas para cada provincia que sean afectadas con un desastre natural como el ocurrido en Esmeraldas y Manaví. Y así, de manera general, pueden ser sujetos de una planificación estratégica que, inclusive, mantenga obligatoriamente separado o distintos recursos suficientes con los que se pueda atender de manera efectiva estos incidentes, principalmente, brindar la ayuda necesaria a la ciudadanía. Afectada por estos, lamentablemente, hechos acontecimientos. Esta observación la haré llegar formalmente por escrito al presidente de la Comisión, esperando se incorpore por fin de evitar, pues, el mayor perjuicio para el Ecuador y para la ciudadanía. Es así, pues, señora presidenta y al proponente, por lo tanto, en virtud de las observaciones y aportes que hemos presentado en el desarrollo de este segundo debate, extiende un pedido especial al asambleísta ponente para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, párrafo octavo de la Ley Orgánica y de la Función Legislativa, solicite a la presidenta de la Asamblea Nacional la suspensión de este punto a fin de que el proyecto de ley retorne a la actual Comisión de Desarrollo Económico para que, de esa manera legislativa, analicemos determinadamente la incorporación y cambios sugeridos en este debate que vamos a tener el día de hoy. Considero importante que se escuchen a los demás legisladores, principalmente a aquellos legisladores de la provincia de Esmeraldas y de Manaví, quienes, pues, tenemos una representación bastante importante dentro del pleno de esta Asamblea Nacional, en donde tenemos algunas observaciones y sí consideramos pertinentes que regrese esta ley a la Comisión para poder incorporar, pues, estos argumentos que tenemos nosotros, ¿no? Hay que recordar, pues, que muchos de nosotros somos legisladores quienes recién hemos llegado a esta Asamblea Nacional y nos encontramos con esta ley y que la consideramos muy importante y que nos gustaría aportar y que nos gustaría que conten en esta ley. Aparte de esto, pues, también es importante que nosotros, una vez que se apruebe esta ley, pues, se pueda dar el seguimiento correspondiente para que no vuelvan a ocurrir estos hechos lamentables que ocurrieron en la anterior Asamblea Nacional, en donde muchos legisladores lamentablemente fueron vinculados en actos de corrupción y que hoy en día algunos están prófugos y otros están detenidos, que jugaron con esos recursos que eran justamente para la reactivación económica de nuestros hermanos de Esmeraldas y Manaví. Manaví, una tierra productiva, una tierra de historia, luchadora, esmeraldas de gente luchadora, trabajadora, y yo creo que el mejor reconocimiento que le podemos hacer es que esta ley regrese a la Comisión, que podamos nosotros sustentar cada uno de los argumentos que tenemos y poder presentar una ley definitiva que sea aprobada en el seno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señora Presidenta.